Así que yo me he puesto a profundizar en mis estudios acerca de la idiosincrasia del cubano y he llegado a la conclusión de que lo que más nos distingue a nosotros por encima de todos y de todas es la capacidad de espera. Cubano que no sepa esperarnos al cubano y si nació aquí, ese, no, a ese se lo llevaron de chiquitito para afuera. Primero un perro se queda sin olfato y los puercos sin el odio que le tienen al 31 de diciembre antes de que un cubano oricha como yo prescinda de paciencia. Porque es que siempre hemos estado enfermos, hemos nacido pacientes y joven hoy que no sepa esperar es por culpa de los padres, que no le impulsaron esas ideas, esos principios, principios que no tienen final porque son para toda la vida y por el camino que vamos parece que son también para toda la muerte, brother. Pero a los niños, no, a los niños hay que enseñarles desde pequeños a que cojan la cola para que después no se frustren y no se le creen conflictos ni trastornos de la personalidad. De meses, de días de nacido, no, 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 papo, no. Leche de tétano, leche de tétano hay, mamá está deshidratada, no tiene, no le ha entrado, ni cremada, ni descremada, ni le echa el polvo de la amarillita. Y cuando le entre, para que lo sepa, viene nomada. Para que no te vayas a creer tú que estás metido entre esas punas, que todavía en Cuba sigue en piel aquello de que, niño que no llora, no, mamá, que eso es nada, pero tienes que decirse lo hacer para que aprieta y seguirlo. No, 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 chúpate, chúpate el tete. No, 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 el tete no hay. Y chúpate el dedo que se te botan los dientes para afuera. Yo te mando a hacerlos a panaticos. En el esperar nos han ejercitado lo de lo... Dios, ¿qué dije? Yo mismo sé lo que dije. Esperadores de alto rendimiento que somos todos nosotros aquí. Que tienen, que tienen una olimpiada de espera para que tú veas. Oro, Cuba, plata, Cuba y bronce, la mayor de las antillas. Cosas que no esperan para luego. El pollo, la pechuga, no va a esa cuando llegue. Despréndetele para arriba que eso era para él. Una jeva cuando quiere comerte. No esperan para después porque se les bajan las hormonas y ya pierden el apetito para contigo. Cuando una mami quiere meterte el diente o más bien que tú se lo metas a ella. Encuérdate rápido. Tú sopenco que te quedas en esa sin aso y con aquello abajo el brazo. Fíjate como lo mío todavía jama la leche materna, pollo, mujer y la recarga. Que tampoco espera para luego y que jama también. Porque sí, ella primero te come a ti con el costo. Pero después tú te la higieres a ella en sardo, en bono y en datos para navegar. Pero ahora mismo, right now, sin esperar. Tú puedes reservar tu recarga con Cubatel, of course, con la de Best. Reserva desde hoy, today y ya, de domingo para lunes, de la Next Week. Te entre la super ofertaza cubateliana del 22 al 27 de marzo. No, aquí sí esperas porque te da la gana. Porque si tú te haces nuevo cliente de Cubatel y pones cuando recargas para Cuba. Jardiel 20, así escrito, sí, antes de recargar. Jardiel 20 con J. El jardín de él. Jardiel 20. Cubatel te vacunará tu móvil con 1,300 UPN más un giga de internet. Yo tú, no, yo tú le meto mano. Y como buen cubano que no ha hecho otra cosa en su vida, que no haya sido esperar. No, esta vez me la desquito y reservo desde ya con Cubatel. Que con solo 19,59 recibones, como te dije. Que no se te olvide. Jardiel 20 con J. Jardiel, el jardín de él. Jardiel 20. Mira lo que iba a ser. Jardiel 20. Que es mi código de los descuentos. Entonces la gente va a ser la que va a esperar por ti. Cuando tú le digas con la cabrona, que seguramente no te caracteriza tu sopenco, el lul a las 12 y un minuto, nos vemos con tu recargar. Porque yo ya, desde hoy, te recargué. Mientras tanto, aquí estamos, esperando el milagro. Tú te imaginas una jeva que se llama Milagro. ¿Qué espera es esa? A ella misma, tan fula esa. Y ya, no hablan más. Usted es más, penco. Que no te acabas de apuntar con Cubatel. Y sigues esperando que del cielo te caigan las recargas. Cuando Eterza, cuando Eterza te declare persona non grata y te tengas que ir de este país, tú vas a ver. Yo no sé lo que tú te vas a hacer. Cuando tú te veas así allá afuera, que no hay que esperar por nada, ni por jamas, ni por pechugas, ni por jevas, ni por recargas. Tú que estás acostumbrado a eso, que no sabes vivir de otra manera que no sea, esperando. ¿Qué susto te vas a dar? No, tú, no, no, tú te ahogas. Recarga con Cubatel, viejo, no se apenco a nada.